Muy buenas tardes amigos, el día de hoy estamos en la conferencia de prensa Un Mundo por Descubrir Feria Estatal de León 2023 y estamos con la alcaldesa Ale Gutiérrez Campos Muy buenas tardes Hola, buenas tardes, qué gusto saludarlos Feliz año y aquí lista para invitarlos a León Alcaldesa, qué nos tienes para 2023 ya que el año pasado tuve la fortuna de estar tanto en la Feria Estatal como en el Festival de Verano y te entrevisté en un stand donde te estaban mostrando algunos artículos y ahí aproveché ya que tenías demasiada gente, demasiados medios y no se podía después de lo que fue la inauguración pero yo aproveché, te fui siguiendo Bueno, primero que nada decirles que en León estamos apostándole al turismo y queremos que cada vez haya más visitantes y por eso queremos que la ciudad cada vez esté más bonita el visitante se va contento porque lo más importante son las leonesas y los leoneses que los reciben con los brazos abiertos estamos arrancando el año ya con 96 eventos ya listos para poderse llevar a cabo entre ellos varios deportivos, también hay congresos, también hay conferencias pero sobre todo arrancamos con nuestra feria que inicia el 13 de enero y termina el 7 de febrero una feria, una edición completamente diferente a la del año pasado son 7 mundos por descubrir y León es un mundo completo por descubrir cada que tú vas, si tú fuiste a la pasada ahora que vayas vas a ver que hay completamente cosas nuevas que te van a sorprender nuevos alimentos, nuevos stand pero sobre todo hoy son 7 mundos, un mundo que es diversión, otro que es magia porque tendremos desde circo, tendremos pista de patinaje tendremos un espectáculo genial de Disney donde nuestros niños, niñas y adolescentes se van a divertir donde van a poder cantar las canciones tradicionales de las películas de Disney pero también hay mucha artesanía local y tú que ya lo constataste, hay diseñadores locales a excelente precio desde ropa, calzado, bolsas, alimentos riquísimos a excelente precio y tenemos todas las instalaciones listas para recibirlos o sea, no se van a arrepentir, de verdad que cada que van se van a sorprender ¿Y la credencial para los leoneses? Ah, no, no, bueno, tenemos ahí un programa de gratuidad para los leoneses y las leonesas y para los guanajuatenses quienes tengan la tarjeta contigo, sí, entran gratuitos los domingos y van a la feria y luego se quieren quedar y son de Guanajuato o son de León pues pueden ir a Explora, pueden ir al Zoológico pueden ir al Metropolitano, a nuestras deportivas completamente gratis entonces aprovechan, van a la feria y si son de Guanajuato, pues hasta gratis les va a salir a conocer otros lugares de León que de verdad les van a fascinar Escuchábamos ahorita durante la conferencia que esperan aproximadamente 5 millones de visitantes y una derrama económica de 2.600 millones aproximadamente para los guanajuatenses Así es, para nosotros el turismo es ganar, ganar primero porque hay diversión, espectáculos, sorpresa, esperanza para todos los que van y se divierten de la ciudad, de Guanajuato y de todo el país pero también porque se deja derrama económica en la ciudad cada uno de los visitantes, pues obviamente compran se quedan en algún hotel, algunos de ellos consumen alimentos y ese es el recurso que se queda principalmente para las familias de León que eso ayuda a que tengan una mejor calidad de vida eso es ganar, ganar o sea, donde tú le das la oportunidad a todo el país a que tengan espectáculos de primera donde la gente de León se puede divertir y sobre todo donde puedes dejar una derrama para tu ciudad En los dos años anteriores tú has sido la figura principal quien está en la inauguración el gobernador ahora sigue compromisos de trabajo el gobernador si no es no asistido ¿se le hizo una cordial invitación para este año? Claro que sí el gobernador siempre nos acompaña de diferentes maneras entendemos su agenda por lo general siempre está en nuestros eventos pero también siempre apoya de manera económica yo siempre les he dicho que en política el cariño se refleja con agenda y con presupuesto y el gobernador Diego si no es siempre ha estado presente con una cosa o con la otra o con las dos ¿Algo más que quieras agregar licenciada? Lo más importante es que vayan, conozcan León no se van a arrepentir van a regresar siempre tenemos eventos tenemos eventos deportivos tenemos eventos musicales convenciones y hoy tenemos nuestra feria de verdad están los precios súper accesibles pero sobre todo lo que tenemos de programa es para todas las edades y para todos los bolsillos entonces ahí los esperamos recuerden arrancamos el 13 de enero y termina el 7 de febrero no se van a arrepentir 7 mundos por descubrir y un León que no los va a dejar de sorprenderse ¿Nada más 25 días de feria? Casi un mes entonces a divertirse todo el mes ¿Qué hay para los medios de comunicación y para el público en general? Muchísima diversión muchísima sorpresa alimentos recreación de verdad no se van a arrepentir son experiencias que nunca se les va a olvidar Licenciada un gusto un placer de haber estado contigo Producciones El Viajero TV tu servidor Rafael Tavera El Viajero Mejor Conocido Rafa pues a seguir viajando y León nos espera a viajar a León Gracias Gracias por ver el video Gracias por ver el video